Haces, reinas Haces, reinas Ellos tienen juventud, ellas la desean Haces, reinas Ellos tienen poder, ellas piernas abiertas Coches de lujo, sabanas de sartén Sexo atontado en la suite y un hotel Zapatos de marca, camisas también Casado con todas y ninguna a la vez Nah, 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 nah Nah, nah, nah Wauw Coches de lujo, sábanas de salte, sexo atontado en la suite de un hotel. Trabajos de marca, camisas también, casado con todas y ninguna nave. Na, 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 na. Na, 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 na. Haces, reinas, una calma de oro con marrotes de piedras. Haces, reinas, el tiempo se lleva a una gloria no eterna. Coches de lujo, sábanas de salte, sexo atontado en la suite de un hotel. Zapatas de marca, camisas también, casado con todas y ninguna nave. Eh, 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 eh Nananananana